Buenas noches. Buenas noches. Ya tenemos resultados de estas elecciones. 22 Partido Popular, 20 Partidos Socialistas, 6 Vox. Se acabó la fiesta 3 con 800.000 votos. Pero la pregunta del millón, con la que está cayendo en España y que solo saque el Partido Popular dos escaños, ¿a qué se debe? Mire, yo creo que en las últimas generales, que ganamos claramente el Partido Popular, sacamos un punto de diferencia. Esta vez hemos sacado cuatro puntos de diferencia. Nosotros 34,1, me parece, y ellos 30,01. Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular ha aumentado desde el mes de julio. Si hubiéramos tenido este resultado en julio, pues si nos hubiéramos puesto de acuerdo con los de Vox en algunas circunstancias, bueno, nos habrían faltado los cuatro escaños que nos faltaron para poder tener la mayoría absoluta. Ha habido un terremoto en Europa, en Francia se disuelve la Asamblea Nacional, el presidente de Bélgica ha dimitido, en Alemania el Partido Socialista se ha hundido. ¿Usted cree que Pedro Sánchez dimitirá algún día o convocará elecciones con estos resultados y con lo que está pasando en el país? Yo creo que no. Estoy segura de que no. De que si puede evitarlo, él no convocará elecciones. Pero lo que ha pasado en Europa es muy importante, porque realmente yo creo que la gente en esos países que usted ha mencionado, desde luego en Francia, pero también en Alemania, en Austria, en Polonia, todos esos países, y bueno, y en Bélgica, cómo no. Pues esto de la islamización de la que hablan, pues les preocupa mucho y yo creo que han votado a los que están por la inmigración legal, no por la ilegal. Von der Leyen ha dicho que va a intentar llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y Los Verdes. ¿Se está precipitando antes de mirar otras opciones de poder pactar, por ejemplo, con partidos conservadores e identitarios? No le quepa a usted la menor duda que se está precipitando. Y además es que lo que hay que hacer es cambiar las políticas de la Unión Europea que nos tienen a todos indicados. A mí, desde luego, como agricultora y ganadera consorte que soy. Pero es que todas las políticas, las de, en fin, el automóvil este que dice que no se van a poder vender, ¿cómo se llaman? Vehículos de combustión en el año 35, que no se van a poder vender en Europa, pero fuera así, estas reglas que nos ponen para los cultivos nuestros, que tenemos que tener muchísimo cuidado con los fertilizantes, con todas esas cosas, y luego importamos artículos que no tienen esa reglamentación. Todo eso es disparatado. Y lo mismo, y luego resulta que, por ejemplo, en esos países que han perdido los partidos, digamos, de centro izquierda y de centro derecha, pues el tema de la energía nuclear, por ejemplo, a pesar de que había dicho el Parlamento Europeo que era una energía verde, pues lo han negado otra vez. En España, por ejemplo, me refiero. ¿Es bueno para el Partido Popular de España tener una presidenta como Ander Leyen, que ha sido la madrina de Pedro Sánchez? Pues se hablaba de que iban a proponer, que la señora Meloni iba a proponer a este señor, ¿cómo se llama? Uno que ya estuvo, uno que ya estuvo manejando las finanzas, justamente cuando la pandemia... Ah, sí. Draghi, Draghi. Draghi, exactamente. Por lo tanto, pues yo creo que sí, que si dice usted que se ha precipitado, se ha debido precipitar. Aquí hay una fuerza muy importante en la Unión Europea que le llaman la extrema derecha, pero en realidad se llama conservadores y reformistas, creo. Donde hubiera estado, creo yo, el Partido Conservador británico, del que yo me siento muy cercana, aunque ahora está en muy mal momento y le va a dar una paliza al laborismo, parece ser. Pero vamos a ver qué pasa. En Francia es que tienen elecciones, las ha convocado la primera vuelta para el día 30 de junio, figúrese, que es el turismo. Pero sin embargo, por ejemplo, von der Leyen dice que va a ser el bastión contra estos partidos identitarios y de extrema derecha. Pero ¿a qué llama von der Leyen identitarios? A ver, yo es que lo que creo es que hace falta reformar muchas cosas en la Unión Europea y que hay que atender a lo que han querido los electores. Yo no sé cuántos escaños se han sacado estos partidos, porque me imagino que, bueno, por ejemplo, en Italia estarán recontando. Vamos, estarán contando, porque se cerraban a las 11 las urnas. No lo sé. Yo lo que creo es que la Alianza de Populares Socialistas y Verdes no nos ha ido bien a los españoles. Pues doña Esperanza Aguirre, un placer tenerla aquí en este programa especial de Elecciones Europeas 2024. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.